Sonohita Gachos que no más están jodiendo a la gente Pues sí señores, vamos entrando aquí a Sonohita Y vamos a Mexicali Pero tenemos la cita mañana jueves Hoy es miércoles Entonces mañana jueves a las 8 de la mañana Son las 9.50 aquí en Sonohita Entonces Y estaría llegando yo allá 9, 10, 11, 12 Como a la 1 o 2 de la tarde Entonces para no estar allá en Mexicali Me quedaría en No sé si está en el río Colorado A ver dónde No, 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 en el río Colorado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!